Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar el último juego este, para ver si ahora no se pone así. Dejado a estar un buen rato solo. Vamos a ver si va a ser yo. Voy a intentar mejorar este coche, voy a mejorar la velocidad, voy a ponerle intro, a ver, velocidad, velocidad, no sé que esturbo, y acudir a la velocidad. Bueno voy a mejorar todo. Esto, 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 esto. esto 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 y esto erra me quedé por pobre muy hoy pobre y y se grabaron que ya está en todos modos que sin comisiones que ya viene o no salgo de inglés pero no tanto Vamos a comenzar. Está cargando. Vamos a ver, voy a salir de esto. Se cargó. Parece que se pone el normal. Se va a conducirlo bien. Se conduce bien. Vamos a ir para acá. Entonces encontramos una de las cosas mejoradas que eso me da dinero. Voy a decir que toco esa cosa y ya me da dinero. Hay que hacer un parkour con el coche, que yo casi no hago parkour con el coche. Viste esto a mil. Bueno, voy a aprovechar que se haya durado. Así me paso esto. Ya me acuerdo que yo no tengo diamantes, no sé. Esta parte es muy fácil. Este coche corre mucho. Creo que le muestra bien mejor el freno. Será que es bacano que tuviera nitro y saliera a volar. No he llegado, no he llegado ni de broma. Bien, bien, bien. Así, así. Así casi me caigo. Ahí, lento. Ahora, rápido. Ahora, rápido. ¡Frena! A ver. Sí, 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 sí. ¡Ah! Que llego, que llego, que llego. ¡Eh! Que bien. Ah, muy bien. Sí. Bueno, no, tú. No, sabía eso. ¿Te ves? A ver qué es esto. Perdona. 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 Mira, para atrás. Tan 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 tan. ¿Qué llego? Vamos a llevar un poquito claro. Más rápido. ahora 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 yo te llegué yo soy muy bueno siento de tiempo de parkour este tipo no lo debe ser bien siempre me quedo así pero siempre me quedo así no no se tengo diamante que más no tengo diamantes tengo diamantito y ahora qué pasó ahora qué ha pasado o un anuncio debía ser ahí está en serio ah se quito ya quitar eso no 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 vamos a ver Andrés si tú, bueno digo el Voltron para atrás ahora un poquito para atrás, ahora un poquito para adelante y ahora un poquito a la izquierda ahora un poquito para la derecha buena Juan, solo debía ir lente y no tan rápido a ver esta parte que yo nunca me acuerdo a ver bien bien ahora a correr como loco he intentado para hacerme esto pero siempre me caigo voy a poner el freno y me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, ahora sí corre para adelante corre para adelante we no 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 me caigo, me caigo, soy tonto porque se le eron en ese momento porque se le eron en ese momento A ver, a ver, a ver, a ver que la distracción no me persiga, no, y me persiguió, a ver el rato de este video para ver si me puedo pasar este mapa y conseguir dinero extra, casi, un poquito atrás, ahí, no te echemos para atrás, Andrés, y luego el trono, no te echemos para atrás, no te echemos para atrás, ay, ya, adelante, 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 ahora, segundo momento, no, no, por favor, échate para atrás, pero, para atrás para atrás solo un poquito la derecha no voy a esperar un año hasta que me salga de ahí no, a ver, me junto aquí ahora corre como un ton no tanto la derecha parate, pero parate pero parate, 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 parate pero parate ahora frena ok, ahí está el bordillo ese cuando sube tan significa que estoy cerca el borde entonces está el freno mira, y lo mueve todo el timbre lo sube si, 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 si si quieren ver el ser bueno, no sé cómo ponen el link ahí, pero deben ver el ser también, está bacano diamantito 3 aunque me quede caer y les parecerá diamantito 3 casi me he caído si me pasa por hablar o ahora casi me he caído al fondo del suelo a ver no puedo ver, no pero ahora, ahora sí puedo ver venga, 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 venga no, de nuevo me cago en todo voy a hacer un corte hasta llegar a la parte final no me cago en el reto esto ya me aburre, estaba difícil pasárselo no me cago en el reto se me puso así como en el otro venga sumarte de las 9 voy a mostrar cuánto corre este coche si corre mucho pero este ya corre mucho pero como vaya la que es el lado no era no dale que era al otro van a ver que este coche corre que el que corre Pero no frena Bueno, lo que no frena es tanto Hay que mejorar el freno Pero debí girar Mi coche ya parece un coche destrozado El video va a ser de 13 minutos Va a ser un video largo de 31 Yo estoy en el cuarto mío Mi padre estoy en el otro cuarto Que desde aquí escucho la novela que se están viendo Falta 6 semanas para mi cumpleaños Que es en diciembre Me estoy chocando todo Hoy frena Andrés Digo el boltero frena Bueno, todo el tiempo digo mi nombre Pero intento arreglarlo Y ahora por qué el coche se gira la derecha Y yo no le doy a la derecha Pues no la gira que me comió No le doy a la derecha Yo no me debo ir hoy Yo no me debo ir hoy Yo no me debo ir hoy Perdí el último lugar oscuro y miren llegó a 229 súper rápido no me lo creo yo nunca usado un carro que corra tanto bueno me lo compré hoy que este coño me cuesta como me cuesta con este coche más de 200 mil mañana va a haber un vídeo de si mañana va a haber un vídeo de city gun no se lo voy a perder que el vídeo será mío hasta la próxima un gran abrazo compártelo con tus amigos suscríbanse al canal denle like y hasta la próxima adiós bueno noches